Miembros de sociedad civil continúan pronunciándose ante el diálogo nacional, mencionando en esta ocasión que este debe ser amplio y no ser un simple pacto social, para salir del paso. Ante esta temática, miembros de la alianza de oposición manifiestan que esto se puede lograr siempre y cuando exista una intervención internacional. La posición de la alianza es dialogar con un mediador internacional y un diálogo que sirva de mediador entre las partes que están en conflicto, entre Juan Orlando y la alianza. Ese es el conflicto que tenemos producto del fraude del 26 de noviembre. En el diálogo podrán haber otros temas de agenda, pero el tema que nos tiene en crisis es el fraude electoral. Para ese analista político, el darse una situación pasajera no debe ser considerada como un proceso del diálogo, ya que las etapas se deben desarrollar con tiempo y forma buscando la solución a la actual crisis. No, no, es que si no, no es diálogo. Si es de salir del paso, no perdamos tiempo, porque la verdad es que el pueblo está deseoso, ansioso, requiriendo que encontremos un clima de tranquilidad para poder levantarnos. Estamos de rodillas, tenemos que entenderlo así y la conducción política de todos los sectores tienen que entender que el pueblo está de rodillas. No nos podemos dar el lujo de continuar en estas zozobras por los caprichos, las ambiciones o lo que sea de ninguna de las partes. No podemos tener sometido a un pueblo de esa manera. Según la opinión de este experto en temas políticos, es necesario conllevar las escalas con garantías para llegar al verdadero fin e identificar cuáles son los principales problemas que han llevado a agudizar la crisis postelectoral. Eso es lo que se procura, es lo que espera Honduras y hacer un abordaje integral de ello. Hay ciertas escalas en esto del diálogo. Está el nivel político, que son los causantes de la crisis. Está también la deuda política que se tiene en cuanto a reformas profundas para garantizar el proceso eleccionario. Y la tercera es la identificación de los principales problemas que tiene Honduras y que se requieren para incorporar las soluciones a un plan de desarrollo nacional. Según miembros de sociedad civil, se debe llegar a un diálogo vinculante para que este sea efectivo y garantizar el mismo para lograr que las ambas partes solo busquen un fin, que es el bienestar de la misma sociedad hondureña. Desnotifices, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imagen de Moisés de León, les informó Josué Varela. Gracias por ver el video.